Si este vídeo llega a 20.000 likes, ya hago sí o sí el vídeo de baile de K-pop ¡Guau! ¡Estoy flipando! ¡Me encanta este vídeo! ¡Uy! ¡Hoy es domingo! Y como cada domingo, ¡nuevo vídeo! ¡Wadafuck! ¿Qué? ¡Uy! ¡Que es nuevo! ¿Que me lo cumplí hace nada? Bueno, no pasa nada. Si le van dos las manos, pues no os asustéis. A ver, sí chicos, como veis en el título, traigo otro vídeo relacionado a K-pop, segunda parte. Porque como sabéis, hice un vídeo hace cosa de una semana y algo, que lo podréis ver por aquí, os lo dejaré. Y abajo en la cajita de descripción también. En fin, que como os ha gustado tantísimo, os he traído una segunda parte que espero que os guste tanto como la primera. No he visto nada más de K-pop. Tengo grupos nuevos, tengo un videoclip especial de BTS. Así que nada, ya vamos. ¡Ah! Y que no se os olvide, por favor, suscribíos a este canal, suscribíos si no estáis suscritos, porque voy a hacer más reacciones ya que veo que os ha gustado mucho. Y no solo eso, sino que tienes que activar la campanita, mirad. ¿En qué mano está? ¿En qué mano está? ¡Ah! ¡Campanita! Vale, ya está. Empezamos por... Ya no sé ni qué es el nombre del grupo, ni... Vale, creo que es. El nombre del grupo es Dream Catcher y la canción What, creo. Y no sé si son chicos o chicas, no tengo ni idea. Ahora vamos, primer vídeo. ¡Uy, flashes! ¡Uh! No sé por qué he gritado. ¡Ah! ¡Qué fuerte está! ¡Wow, wow, wow! Grupal de fama. Una lámpara, parzadea. Espérate, 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 paramos, 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 paramos. Porque lo tengo... Lo tengo subtitulado. Ah, se puede quitar. Sí, sí, lo voy a quitar. Tiene activado los subtítulos y me lo estaba traduciendo al español. Si me pongo a leer la letra, ya... ¡Uh! ¡Qué ancha! ¡Qué rockeras! ¡Ay, me gusta mucho el vídeo, eh! El vídeo tiene una calidad muy guay. Son como muy rockeras, en plan rollo Tokio T. La canción me recuerda mucho al rollo anime. Rollo como una serie, unos dibujos o algo. ¡Uh! Una biblia con una rosa azul. ¡Uf! Shock. No me entero. ¡Uh! Una cordona. Una corona ardiendo. ¡Ah! ¡Ah! Vale, sí, la canción se llama What. ¡Uh! Explosión, fuego, funky. Bien. No me he entusiasmado como la que más, pero está bien. Ahora vamos a... Por favor, ¿cuál es el nombre del grupo y cuál es el nombre de la canción? Momolang y Bam. Esta canción me suena bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pupurrí de cosas! Macajón. La Torre Iffel, ella es de época. Pero siendo china, no me cuadra y... cosas. Esta ya me está hipnotizando. ¡Ay! Hipnotizadme. ¡Quí! Pause. Vale, decía lo de... Pues algo así. Ese tipo de baile con esa ropa y esos tacones... Cuando no me pega. ¡Uh! La Nicki Mina es china. Coreana. ¡Ay! Pareció Lupita. Y Superdoll. Que es que cualquier grupo lo peta. La canción creo que se llama Monster. Porque tiene nombre de canción. Y el grupo... He hecho. Exo. Vale, va, empieza. Sombras, chicos, Monster. Drama, drama, drama. ¡Uy! Puro el filo. Sangre. Serpiente. Harry Potter. La cámara secreta. ¡Uh! ¡Copapo ese! Eso quiero yo. ¡Vamos! ¡Uh! Dos pixelados. Eso no firma los derechos. ¡Esto me gusta! Y la canción, la canción me gusta. Y... Y alguno... Es guapo. ¡Uh! Que bailan súper bien. Y cantan que te cagas. ¡Esto me gusta! ¡Uh! Me ha salido igual. El siguiente vídeo es de GOT7 y se llama Just Ride. ¿Hola? ¿Afitándose? Ah, eso tiene pinta de ser un peeling o algo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Grupo de chicos o de chicas? Vaya escupido otra vez. Eh... No me esperaba esto ahora de repente que fuesen chicos. Pero yo creo que es gracioso. ¡Uh! ¿Se parece el signo de aquí abajo? ¡Guau! Como súper divertido y con el fondo ese y todo. ¡Uh! La uña de ella, la niña. Sí que tiene uñas. ¿Para que las quede? ¿Para tocar la guitarra? ¡Qué guapo ahí! Bueno... Tampoco tanto. Este del medio es guapo, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué guapo es este! ¡Ay! Mi nuevo Crash. Ah, pero es el mismo que ese, ¿eh? No parece. Es que cambia mucho con el peinado. Ese del medio. Ah, ya no sé quién es. Ay, son iguales todos. Bien. La canción me ha parecido muy light. No me ha dado... Ya estoy gritando. La canción me ha pare... Cuánto vídeo click me ha gustado. Este vídeo promete. Y el nombre del grupo... No sé. Aquí hay muchas letras. Didi, didi. ¿O va a llamarse D, D, D? Ay, no sé. Bueno, exit. Ya la base me mola mucho. Uh, uh, uh. Toma. Dale. Temperatura que suba. Eso es. Ay, que baja. Pues nada, pues que baje. Ay, lentillas azules. ¡Guau! Volumen. Volumen. Ellas tienen cara de... De que... ¿Qué? Ay, tocándose mucho. Ah, que tienen frío. Tienen cara de cantar cero. Pero tienen mucho rollo. Y la canción mola, eh. Esa canción me gusta. Eh, hola, que humo más falso. Ay, ya tienen frío otra vez. Pobres. Y hacen así. ¿Lo han congelado o no? ¿Lo acaba? Eh, por cierto. Si me seguís en Instagram, podréis ver que subo muchas cositas interesantes en los stories. Post, fotos muy guays. Así que aquí lo tenéis. Mi Instagram, por favor, que no se os olvide. Y ahora voy a reaccionar al grupo Red Friend. Ay, 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 ay. Que la canción se llama Me gustas tú. Digo, a ver si tengo el traductor puesto. Pero no, no, no. Ah, son chicas. Tranquilas que después tendremos BTS al final. Como que soy el fan número uno llevar. A ver, ya está. Venga, va. ¿Tú vas con el mismo pelo? Eh... ¿Qué broma es esta? Son iguales. Iba a decir, a veces son como las Flos Magui. Flos Magui, eh. Son dos hermanas. Son muy de cogerse los puños, las manos así. Y ponerse las manos atrás así. Son guays y me gustan. Sobre todo el rollo que llevan muy... Como muy purita la silla. Guay, estoy como super chita girl. Ay, que majas. Se ve como muy bonroguito. No hay ni teñidas, ni con lentillas. No, no, no. Ellas son como muy naturales. Salen del colegio y se pueden grabar un videoclip. Voy a reaccionar al siguiente vídeo que es... Like o a... Y es de... Chuis. Uff, zombies. Mal bro, yo que estoy solo en casa. Les encanta saludar. Otra cosa que les encanta. A ver, un segundo, paramos. Paramos. Por favor, fijaos. En la de las paladitas cuadritos amarillas. Bueno, 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 es que si ya os fijáis en la otra. Shock. Bueno, por lo tanto, pero la otra está en el armario buscando algo. Que está vacío el armario. No hay nada. Saludar otra vez. Y bien baila este de rosa del medio. Está partidísima haciendo así. Bueno, bueno, bueno. Ella que se apunta a generar esa rítmica de pequeña y hay que mostrarlo de alguna forma. Y la otra que no puede. Bueno, la otra. Esta es la canción que más me gusta de todas. Aquí se enamoran del zombie. O el zombie se enamora de ella. Ya verás, ya verás. ¿Qué se ha caído? ¿Una? ¡Guau! ¡Ella! ¡Uuuh! Con el body. Estoy flipando. Esa del body ya es mi fao. Me encanta este vídeo. Me han gustado mucho. O sea, ese final abierto. O sea, me ha gustado la canción, el vídeo. Ellas bailando, la coreografía. Me encantaría hacer esta coreografía. Para el vídeo que haga de dance de K-pop. Que por cierto, en el vídeo anterior os pedí 20.000 likes para una segunda parte. Y os dije que también haría un dance vídeo de K-pop. Esta vez, si este vídeo llega a 20.000 likes, ya hago sí o sí el vídeo de baile de K-pop. Así que petad este vídeo like. Que voy a reaccionar a los dos últimos grupos. Blackpink y BTS. Este vídeo tiene como dos años, ¿vale? Es muy antiguo. Pero yo como no estoy metido en este mundo, no tengo ni ideas de Blackpink. Bomba ya. A ver que tal vez me gusta tanto como el otro. Blackpink en el área. Eh, acabo de hacer así y lo han hecho ellas también. ¿Me estáis espiando? Pregunto. Eh, flipando. Es que Blackpink, pa' mí, me flipa la base, las voces, el rollo vistiendo, las coreos. Blackpink, pa' mí, me flipa la base, las voces, los rollo vistiendo, las voces, los rollo vistiendo, las voces, los rollo. Y hacen así como los indios ¿Qué son? ¡Qué temazo! ¡Ay! He subido, me va como el corazón a mí y todo De verdad, Blackpink, mis favoritas Forever, para siempre Esta canción me ha parecido, creo que la mejor canción Que he escuchado de que Lisa, por favor, ¿te puedes casar conmigo? Vamos al último vídeo de todos BTS Fire 430 millones de views El doble que el de Idol O sea, ya puede ser bueno ya ¡Wow! ¡Qué moderno! Me gusta hacer las gafas, ¿eh? Tener pelo así verdoso La camiseta, ¿mola? Silencio ¡Hostia! Es que no se escuchaba nada ¡Uh! ¡Ah, fire! ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué mazo! La canción es muy bestia Oye, este... Tiene algo Me gusta ¡Oh, qué mono este! ¡Uy! Este me ha guapo ¡Uh! Es que hay muchos ¡Au! ¡Wow! ¡Me flipa el baile! ¡Wow! ¡Al final es muy bestia, eh! ¡Wow! ¡Ah, vale! Se acabó Ahora sí Pues hasta aquí este vídeo Reaccionando K-pop Ya sabéis que si este vídeo Llega a 20.000 likes Hago el dance vídeo de K-pop Nos vemos la semana que viene Con un vídeo más ¡Nos despedimos! ¡Uy! ¡Hago el video! ¡Hago el ajo!